Hemos estado con los abogados de ATE, reunidos con los ocho compañeros detenidos, pudiendo hablar con ellos, haciendo todas las cuestiones judiciales, y acá en la comisaría. Bueno, los compañeros también, por supuesto, golpeados, porque la represión fue feroz, fue brutal, pero bueno, ninguno con razón para hospitalizarlos, ni sacarlos de acá, solamente el caso de una compañera que tiene un golpe fuerte en la rodilla, que por ahí la van a llevar para hacer alguna placa porque tuviera algún inconveniente. Pero en términos generales, bien, digamos, esto para la tranquilidad de las familias. Bueno, es una represión brutal, una represión que no me dio ni aviso, ni ninguna causa, ni orden judicial. Así que bueno, frente a eso, hemos nosotros decretado paro e inmovilización para el día martes por 24 horas.